Y esto si es cumbia, con la tropa estrella Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que le pone locas, bailan, gozan y se alborotan Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que le pone locas, bailan, gozan y se alborotan Y se baila por toda la villa ¿Dónde están las atrevidas? Es tan loca Si mueve en el botón, mueve en el botón Mueve en el botón, mueve en el botón Mueve en el botón, mueve en el botón Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve en el botón, mueve en el botón Es el estilo de la tropa estrella Y es mi ritmo, es mi ritmo Chano, chano, chano Tengo todo lo que quiere el agua Las guayas, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone locas Bailan, gozan y se alborotan Tengo todo lo que quiere el agua Las guayas, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone locas Bailan, gozan y se alborotan La Internacional, tropa estrella ¿Dónde están las atrevidas? ¿Por qué están locas? Mueve en el botón, mueve en el botón Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve en el botón, mueve en el botón Al estilo Goahuila El Lacho no zumba Es el estilo original Tropa estrella